¿Cómo están ustedes? Muy buen día, bienvenidos a esta edición de Hora 7, día después del 21 de mayo con lluvia aquí en Santiago y también con un mensaje presidencial que deja muchos temas para analizar. Levántese con ánimo, mire ya es jueves, estuvo bueno ese efecto el miércoles a mitad de semana. Sí, estuvo buenísimo, bueno, para quienes pudieron disfrutarlo, como Pato Muñoz. Es verdad, estuvo trabajando abnegadamente en Valparaíso. Alguien tenía que sacrificarse. Es verdad, se sacrificó bien. Estaba muy bien. Ya comenzamos con mucho ánimo en todo caso, así que quienes pudieron descansar, al menos tuvieron ese reposo para ahora ya comenzar con más ánimo estos dos últimos días. Mañana ya es viernes, así que es como si fuera casi el fin de semana. Sí, cortó la semana el miércoles de ayer, el 21 de mayo. Vamos a ver la temperatura, le parece, hay 4,9 grados de temperatura en Santiago. Es una jornada fría y ahí está el pronóstico del tiempo, a lo menos para Santiago. Habla de una máxima de 17 grados, cielos nublados hoy va a variar a despejado. Y ya para adelante, viernes despejado, sábado también despejado, con máximas de 19 y 18. Pero atención, al frío matinal, hoy 3 grados la mínima, mañana 3, sábado 2. 2 grados. Mañanas frías las que vienen aquí en Santiago después de la lluvia de ayer. Aunque ojo, la sensación térmica de repente es menor de lo que está registrado allí en la página de la meteorología Chile, ¿no es cierto? Bueno, Danilo va a estar en las calles de Santiago, así que nos va a contar el mismo cómo se siente esta mañana. Es verdad. ¿Alguna región, jefe, que quiera destacar? ¿Alguna región del país? Mire, la región de Gilles. Mira. Ahí está Rancagua, Pato. Exactamente, con una máxima de 22 grados para hoy, nublado variando a despejado, dice Meteo Chile. Viernes, 18 grados de máxima, cielos despejados. Igual que Santiago, mañana y pasado van a estar despejados, con máximas de 18 y 17. Y la historia del frío matinal se repite. Mañana para ellos, 2 grados de máxima y el sábado apenas 1, Pía Álvarez. Ay, ay, ay. Así que ya, ahora sí que sí, hay que sacar los abrigos, cosa que ya tienen hace rato en el clóset los puertos montinos. Veamos cómo va a estar el pronóstico para allá. Este jueves 22, máxima de 13 grados, un día despejado, variando a nubosidad parcial alta. Para mañana, escuche bien, 0 grados la mínima y tan solo 12 la máxima con nubosidad parcial. Ya para el sábado, 6 y 13 las extremas, nubosidad parcial variando a nublado. El pronóstico para los próximos días en Puerto Montt, según lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. Muy bien. Y tenemos un programa bien contudo hoy día. Sí, hay mucha información. Y vamos a destacar una noticia que tiene que ver con el daño que Facebook le puede hacer, présten atención, a las parejas. ¿Allá? ¿Cómo es tan terrible, Pato Muñoz? Es bien terrible. Según lo que leo aquí, por ejemplo, en el Mercurio, en la página A15, el estudio confirma que sí existe una relación entre Facebook y el divorcio. Esto se realizó en Estados Unidos por investigadores de la Universidad Católica. Los especialistas comprobaron esa asociación, aunque será en una segunda etapa que estudiarán si el uso de la red social es una causa de ruptura, o si bien quienes pasan por problemas de pareja tienden a conectarse más para conocer gente y sentirse acompañados. Ahí hay dos temas distintos que, por supuesto, podrían ser causales, porque uno podría pensar si están pasando por un mal momento, se pasa más tiempo en las redes sociales, tratan de buscar ahí quizás contacto con algunas amigas, amigos, dependiendo del caso, y ahí se pueden complicar las cosas. O sí, necesariamente el Facebook, porque, por ejemplo, yo mando una solicitud a amistad y de repente te está sapeando tu pareja y te dice, oye, ¿por qué agregaste a Juanito y no sé qué? Y ahí parten los problemas, ¿o no? ¿Qué significa en Facebook cuando te dan un toque? Nunca lo he entendido, Pato Muñoz. ¿Alguien nos puede explicar qué es el toque de Facebook? ¿Pero qué fue? ¿Saben o no? Y dice, Pato Muñoz te ha dado un toque. Pero es como que te están cerrando el ojo, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué significará eso, Pato? Tú me has mandado toque, yo no sé lo que es. Se pasó. Vendiendo al conductor. Estoy hablando de Facebook, ¿no es cierto? Pero ya, bueno, a muchos les ha pasado. ¿A qué no les ha pasado? Pero es el estudio que confirmaría que Facebook podría dar para el divorcio, para peleas dadas de todas formas. Es así. Eso ya lo sabes. 6 con 54 de la mañana te voy a sorprender. ¿Con qué me vas a sorprender, Pato? Quiero que mires la siguiente imagen. Quiero que veas a una chica que sorprendió en estos programas de talentos. Ya, mírala ahí. Ella es. No, ella es la jurado. No, claro que ella. Gordita, ¿no? 90 kilos. Ya, espérate ahora. El caño. Ya, eso lo hago hasta yo. Pero ojo ahora. Eso no lo haces tú. Eso no lo hago yo. Yo no sé. ¿Y tú? Yo tampoco. Ya, ojo ahora. Guau. Uy, se pasó la estilidad que tiene. El programa Britain's Got Talent se pasó. Era la sorpresa de la gente. Sí, porque pensarían quizás con 90 kilos no está nada ágil, ¿no es cierto? Quizás no se va a poder el cuerpo, pero nada de eso. Dejó a todos con la boca abierta, ¿no es cierto? Además de tener una fuerza increíble va a poder sostenerse así. ¡Mira! Además es muy elástica. Tiene mucha elasticidad. Tiene, además, muchas gracias en los movimientos. Y eso también es bien interesante, sobre todo para el público, quienes estaban ahí y se sorprendieron en esta audición de Britain's Got Talent. Me gustó el video para tú, Muñoz. Era bueno, ¿no? Era bien bueno. Era bien sorprendente. 6 de la mañana con 56 minutos, Pia Álvarez. ¿Te gusta Mafalda? Me encanta, porque le encantan los Beatles también a Mafalda. ¿Ve? Y no le gusta la sopa, a mí sí me gusta en todo caso. ¿Has sentido alguna vez que quieres que pare en el mundo porque te quieres bajar? De todas maneras, sí. La cita célebre de Mafalda, y lo decimos porque se convirtió en princesa de Asturias. Es una forma de decir porque el dibujante argentino Joaquín Lavados, más conocido como Quino, creador de este legendario personaje, fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Sí, en el fallo del galardón hecho público la mañana de este miércoles, el jurado destacó que al cumplirse el aniversario número 50 del nacimiento de Mafalda, los lúcidos mensajes de Quino siguen vigentes por haber combinado con sabiduría la simplicidad en el trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento. Mafalda tiene el honor de haber sido leída por millones de personas en todo el mundo a lo largo de varias generaciones. Eso es cierto, el paso del tiempo no han envejecido las viñetas de Mafalda porque dijo alguna vez el escritor Ernesto Zabato, tocan temas profundos del alma humana. Es cierto, es muy inocente pero es muy profundo en cada uno de los mensajes que tiene Mafalda. Vieron las verdades bien cototas. Sí, bien cototas, así que me gusta mucho. Bien, para los admiradores de Mafalda, para sus seguidores, felicitaciones por este premio Príncipe de Asturias. A las 6 de la mañana con 57 minutos vamos a compartir imágenes que quedaron de la jornada de ayer. Una destacada, por si vieron el mensaje de la Presidenta, este personaje que a bordo de una combi como parte de las manifestaciones de ayer por la educación, las emprendió contra una reja. No era exactamente el Papa Frida, ¿se acuerda de ese artista? De hecho, todo lo que vemos ahí, que es parte de la combi, era lo que se mostró, ¿no es cierto?, en el GAM, estaba en una exposición respecto a estas cenizas de los supuestos pagarés de los alumnos de la Universidad del Mar. Claro, él dice que los quemó para que fueran libres de la deuda. Bueno, y ahí tiene una serie de rayados la combi que claramente hacen alusión al tema, al mismo tema de la deuda de los universitarios. Mira, ahí tiene el logo, de hecho, de la Universidad. Sí, Pato, el que conducía, de hecho, esta combi era un representante del llamado Papa Frida, que nadie sabe dónde estaba. Así que, este fue como una de las curiosidades, entre comillas, de lo que ocurrió ayer durante el discurso de la Presidenta el 21 de mayo. Esto en las afueras, entonces, del Congreso, finalmente fue detenida esta persona que estaba conduciendo la combi, que la dejó botada por allí. Pero no fue la única escena que llamó la atención ayer, Pato Muñoz. Sí, te iba a decir que le puede caer la teja al chofer de la combi porque él se arrancó de carabineros dos veces. Yo vi cuando lo... hay una imagen en que lo hacen parar los carabineros y él se evade. Después es detenido, así que vamos a ver qué pasa con él. Seguramente en la jornada de hoy y en la mañana ya se conocerá su pena. A propósito de lo que pasó ayer en Valparaíso y este mensaje presidencial, el diputado Gabriel Boric se salió de la ceremonia un rato. Sí. Y se fue a la marcha. Ahí está pues, vestido tal cual estaba, de hecho, durante el mensaje presidencial. De cara al pueblo, de espaldas al parlamento, dice un letrero allí, una pancarta y aparece el diputado Boric siendo partícipe de esta marcha. Claro, salió a apoyar la causa universitaria y secundaria, afirmó a un medio nacional que le parece importante vincular lo político con lo social, por lo que cumplió con su deber de escuchar gran parte del discurso para luego acompañar a los compañeros en las calles como él mismo. Fue crítico en todo caso en relación al mensaje en educación que se dio a conocer ayer y por eso también encontró que era interesante estar en las calles y participar de la marcha estudiantil que se llevó a cabo en Valparaíso. Pero no fue esta también una imagen que resaltó. Hay también palabras que fueron bien llamativas y que tienen que ver con repercusiones al discurso, específicamente con una parte donde la presidenta Vichel Bachelet hace un anuncio, sin especificar fechas ni tampoco tiempos, pero sí de anunciar un proyecto de ley donde se hablaría de la despenalización del aborto terapéutico en al menos tres casos. Sí. Ahora, la gran pregunta, los tres casos son la inviabilidad del feto, el peligro inminente para la madre y el tercero es... También violación. Violación. Exacto. Que es el más polémico de hecho. Claro. Son casos bastante trágicos y que la presidenta dice que hay que tener una discusión ya. Era bien difícil que ella hablara de plazos y que diera detalles si lo que hay que hacer es discutirlo en el Parlamento. Pero bueno, la crítica es esa y vamos a revisar lo que dijo el arzobispo de Santiago, Ricardo Esati. ¿Vamos a verlo? Y lamento, digamos, que se haya presentado casi en contraposición o en paralelo a lo que son las mascotas. Las mascotas tienen que ser muy respetadas, pero la que merece mayor respeto es justamente la vida humana. Ahora, Pia, explícame algo. ¿Por qué él dice que se hace en contraposición? Porque cuando yo escuché esa parte que la presidenta habla del aborto, no la de las mascotas, no lo dice junto, no lo dice en el mismo momento. No, lo dice como otro de los anuncios del 21 de mayo, en el fondo que también se iba a plantear una ley respecto a la tenencia responsable de mascotas. Eso fue uno de los anuncios que ocupó el discurso, que quizás, claro, también el cardenal decía, ocupó más tiempo en el discurso que el tema de la vida, o en este caso él decía del aborto y no... Por supuesto hablamos que la iglesia tiene una postura clara, que es en el fondo defender la vida y estar en contra del aborto. Pero aquí lo que llama la atención es eso, claro, hacer el símil, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué una cosa versus la otra? Pero aquí no eran versus, sino que eran temas distintos que estaban planteados dentro del mismo discurso el 21 de mayo. Exactamente. El presidente Sebastián Piñera también, de alguna manera, enfocó este anuncio de la presidenta, o esta petición, si se quiere, de la presidenta, de discutir el tema del aborto en el Parlamento. De la misma manera, lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Vamos a ver qué escribió el ex presidente Piñera. Es legítimo intentar salvar la vida de la madre, aun cuando como resultado no deseado. Dice, se ponga en riesgo la vida del niño que está por nacer. Y ahí está lo de los animales. Ese es el más polémico. Debemos proteger la vida y dignidad de todos los niños que están por nacer. No tenemos derecho a decidir quién vive y quién muere. Pero hay otro. Hay otro. No sé si lo tenemos aquí, pero tiene que ver con los animales. Y de hecho él dice, así como, está bien proteger la vida de los animales, pero es más importante la vida de un niño. Es más o menos en esos términos, pero se entiende el mensaje que va en la misma línea del cardenal Ricardo Esati, quien decía no estar para nada contento con el mensaje que había entregado la presidenta respecto a debatir sobre el aborto terapéutico en Chile. Señor director, iba a ver la temperatura de Santiago en este momento, porque cuando empezó el programa le dije 4,9 grados, ¿cierto? Bajó. Es probable. Es probable, porque a esta hora solo baja y es posible que nos acerquemos a la mínima. Ah, no, mira, subió. Subió dos décimas. Piedad con los santiaguinos. 5,1 grados de temperatura a esta hora en la capital. Ya revisamos el tiempo en todo el país ahora a las 7 con 3 minutos. Le invitamos a ver los titulares para la presente jornada. Reforma en la educación, debate sobre el aborto y cambios tributarios marcaron cuenta pública de Bachelet. Desde la oposición acusan discurso ideologizado y piden detallar las iniciativas. Magnificados por incendio en Valparaíso sufrieron consecuencias de fuertes lluvias que afectaron la zona. Aún hay personas en carpas y en viviendas de emergencia sin terminar. Y nuevamente bajan las bencinas. La de 93 octanos en 13 pesos por litro y la de 97 en 14 pesos. La parafina baja 12 pesos y el diésel 11 por litro. Siete de la mañana con nueve minutos. Hoy no va a poder caminar por el Sunshine. Es que va a estar nublado hoy en Santiago. Hoy está gringo, Pato. Sí, ¿no? Muy bien. Es que Katrina and the Wave está ahí sonando. Sí, a ver. Como marco para esta imagen, a esta hora en hora 7 de Alameda y Vicuña Maquena. Harto tráfico ya. Hartos autos circulando por la capital, Cardenal Caro e Independencia. A las 7 de la mañana con nueve minutos. Ya amaneció en Santiago. Ya amaneció en Santiago y ya se está moviendo la ciudad a esta hora. Muy bien. Y hay varios comentarios en Twitter. Recuerden nuestra cuenta, arroba, arroba, hora 07 la red. Exacto. Estaba confundido. Arroba, hora 07 la red. Ahí pueden hacernos llegar sus fotografías, sus comentarios. Por ejemplo, ya hay muchos, sobre todo en relación a la cuenta pública. Pablo Jara dice, el Cardenal Esati está casi al mismo nivel del Cardenal Medina. Cuenta Pública estuvo bien. Faltó matrimonio igualitario. Sí, fue una de las críticas por parte, por ejemplo, Fundación Iguales y también del móvil. No se mencionó nada al respecto. También aquí señala Claudia, buen día. Está atenta con nosotras en las noticias. También por aquí nos señalan, despenalizar el aborto es lo mínimo. En caso de violación es obvio. Les importa un rábano la vida de las mujeres. Hashtag Esati, hashtag Piñera dice Erika Fariña. ¿Tienes más fotos y comentarios, Pato Muñoz? Sí, hay algunos más. Por ejemplo, el José con el hashtag Patagonia dice, apoyo 100% a Gabriel Boric. Son de la zona los dos. Consecuente y directo dice, saludos desde Punta Arenas con 2 grados bajo cero. Ese sí que es valiente, escribiendo con harto frío desde allá. Muy buen día, saludos desde La Serena. Dice Ángelo Sangüesa. Y algunas opiniones más. Cristian Tauda recogió lo del Facebook y dice, yo le daría varios toques a Pia. Yo me imagino que son toques de Facebook. Todavía no sabemos lo que significa. Me imagino. Dice que llega un toque y aparece una manita así como, hola, saludos. Es como un 13-13, ¿o no? O bien extraño en realidad. Es medio poquito el toque de Facebook. Que nos explique bien de qué se trata y ahí estaría bueno. Muy bien. Ya, y cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos, vamos a tomar contacto con las calles de Santiago, con nuestra unidad móvil, porque en realidad queremos saber cómo está efectivamente la sensación térmica en la ciudad. Le decía Pato Muñoz que ya había subido un poquitito la temperatura. Estábamos en 4 grados más o menos. Bajó de nuevo. 4,9. Está en 4,9 grados la temperatura de Santiago a esta hora y habían anunciado 3 de mínima. Bueno, queremos ver en realidad lo que se siente en la calle misma de la región metropolitana. Así que ahí está Danilo Díaz, nuestro periodista de la unidad móvil de hora 7, para que nos cuente efectivamente. Danilo, hace mucho frío esta hora en Santiago. ¿Cómo estás? Aquí está Pato. ¿Cómo están Pía Pato? Ahí está. Muy buenos días. Mucho frío, incluso vapor, boto de mi agua debido a estas bajas temperaturas que se están registrando acá en la región metropolitana. Les presento el paraero Calicanto acá en la comuna de Santiago. La gente muy abrigada con gorros, bufandas, pantalones bien abrigados a esta hora de la mañana debido a que ustedes bien lo mencionaban. Han bajado las temperaturas, ya no es lo mismo de antes y me arriesgo a decir que es el día más frío en que hacemos un despacho en vivo de la región metropolitana. 5 grados a esta hora de la mañana, se espera una máxima de 17, sin embargo la humedad en este momento es de 97%. Por lo mismo la gente sale muy abrigada. Vamos a ver muy abrigados caballeros el día de hoy, los vemos esperando el Transantiago. ¿Es la mañana más helada para usted? Sí, está haciendo harto frío ya, empezado el frío. Con gorros muy abrigados, guantes. Sí, por el frío, empezado el frío, va a caer helada, va a seguir lloviendo yo creo. Oiga señor, ¿y no se compra un cafecito así como para amainar la mañana? No, todo en el trabajo, chau, que esté bien. Bueno, está apurado el señor, pero hay otras personas también que están esperando acá, los buses del Transantiago. Por lo menos acá, muchachos, también lo que podemos ver es que está muy despejado el clima, por ejemplo el Cerro San Cristóbal se puede ver en toda su expresión. Sin embargo, ustedes ya lo ven, es muy gráfica la imagen de decir que la gente ya está saliendo mucho más abrigada de lo habitual, de los demás despachos que nosotros hacíamos. Incluso la gente se pone con sus puestos a vender algunos cuellos, vende algunos cafés, también vende comida, que incluso salían algunos reportajes en la prensa escrita, hay que mencionarlo, sobre lo importante que es comer, tener más calorías, para así evadir estas bajas temperaturas. A ver, vamos a entrevistar acá a uno de los amigos también. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te veo muy abrigado. ¿Es la mañana más fría que has vivido acá en la región metropolitana, por lo menos este año? Sí, por lo menos este año sí. ¿Estás con gorro, con guantes te veo? Sí, calentito. Eso sí, hay que después con el paso del tiempo tomarse un cafecito, quizá un té, para estar más calentito, ¿no? Claro, para calentar el mal cuerpo y sacándose la ropa. ¿A dónde se dirige usted, amigo? San Bernardo. ¿Ahí hace más frío todavía? Sí. Bueno, mucha suerte, que le vaya muy bien el día de hoy. Bueno, es parte de lo que podemos presentar a esta hora de la mañana. Hay mucho frío, hace mucho frío, bien digo. La gente sale muy abrigada y es la gráfica, el panorama, que se va a ver, al parecer, toda esta semana, debido a las bajas temperaturas, 5 grados a esta hora de la mañana, una humedad de 98%, es gráfico lo que está pasando a esta hora de la mañana, debido a las precipitaciones que se registraron el día de ayer, muchachos. Sí, seguramente esa fue una de las causas también del frío que sentimos hoy y de lo que se estima también para los próximos días. Y el tema de las calorías, claro, hay calorías buenas y otras no tanto, por ejemplo, las sopa y pillas, pero eso ya es tema para otra conversación. Muchas gracias, Danilo, que estés bien. Tomamos contacto más adelante contigo. Nos vemos, buen día. Buen día. Lo difícil de las sopa y pillas no es las calorías que tiene, lo difícil es comerse una sola. También. Ese es el problema, eso es lo grave. Bueno, vamos a avanzar en esta revisión de los anuncios de la presidenta Bachelet. Y uno particularmente relevante, había sido tema antes, ya desde el discurso del 21 de mayo. Si no lo recuerda, en Argentina, tras la visita de Michelle Bachelet, se desplegó una campaña para que la mandataria chilena se pronunciara durante su cuenta pública respecto de los glaciares chilenos. Ya había habido harta actividad, de hecho aquí en Hora 7 habíamos hablado con la gente que estaba llevando adelante, activistas básicamente, el tema de la defensa de los glaciares. Y la presidenta anunció que mandarán un proyecto de ley para que los proteja. Para ampliar este anuncio le damos la bienvenida a Matías Azún, el exdirector de Greenpeace Chile y ciudadano de la República Glaciar, que estuvo aquí lanzando la República. Así que ustedes tienen buena memoria, lo recordarán. Matías, gracias por venir ahora siempre. Muchas gracias por invitarnos. Me imagino que están muy contentos después del anuncio allá. Absolutamente, lo logramos. La voz de las personas se escuchó en el Congreso, en los días previos, en donde ingresamos un proyecto de ley de glaciares. Y el día siguiente, cuando la presidenta comprometió el apoyo a justamente una legislación de protección de glaciares. Es un triunfo histórico. Es un triunfo histórico, porque nunca habíamos tenido una campaña que concitara tanta atención pública, que tuviera tanta sintonía, que fuera tan bien recibida y que pudiera denunciar de manera tan clara que Chile no tenía una ley de glaciares. Todavía no la tiene, todavía los glaciares están amenazados. Pero esperamos que esto se corrija en el corto plazo y vamos a seguir trabajando por eso. Matías, ¿tú podrías explicarle a la gente que está en la casa, a lo mejor alguna gente mira estos temas con distancia y dice, bueno, es una cuestión medio romántica de algunos defensores de la naturaleza, ¿qué me importa a mí? ¿Por qué es relevante el tema de los glaciares? Bueno, justamente por esto. Los glaciares son aguas, son reservas estratégicas de agua. Los glaciares tienen un conjunto de características físicas que permiten que el agua que contienen alimente las cuencas. Y esto es fundamental porque esa misma agua finalmente termina siendo la diferencia en los momentos de sequía entre la desertificación absoluta, entre los ríos completamente secos y que haya por lo menos un hilito de agua en las cuencas que permita que la vida se sostenga. Para los animales que viven ahí, para la flor y fauna que habitan en la zona, pero también para las actividades industriales, resulta fundamental que esa agua exista. El cambio climático está haciendo retroceder los glaciares en todo el planeta, de eso no cabe duda alguna. Por supuesto hay estadísticas y varía dependiendo de la localización geográfica en la que nos encontremos. Sin embargo, el que Chile no tenga ley de glaciares permitía, por ejemplo, y hasta el día de hoy lo permite, que se realicen operaciones mineras sin el debido resguardo de los glaciares. Que efectivamente los glaciares sean removidos o sean utilizados como botaderos estériles, justamente porque la legislación ambiental no prohíbe ese tipo de actividad. Y finalmente todo eso va contaminando las capas, va limitando la capacidad de los hielos de conservar el agua y por lo tanto disminuyendo la presencia de glaciares en la cordillera. Los glaciares están de norte a sur en cada una de las regiones del país. Y este es el dato más importante, Chile tiene el 82% de la superficie glacial de toda América Latina, de toda América del Sur en realidad. Este es un dato importantísimo porque muy poca gente sabe que estos 23.000 kilómetros están en Chile, que por lo tanto es una responsabilidad y un patrimonio ambiental para el país, pero también para la región, si lo pensamos desde un punto de vista humanitario. Ahora, Matías, yo estaba leyendo precisamente el mensaje presidencial que se lo entregó a los periodistas, yo estaba ahí, tú estabas muy contento cuando la presidenta lo anunció, fue una sorpresa, tú lo mencionabas. Ella hace la presentación, dice que van a presentar un proyecto de ley que proteja los glaciares y su entorno, haciéndolo compatible con las necesidades y aspiraciones nacionales y regionales. Ahora, claro, no hay una profundización respecto a qué se va a tratar específicamente, qué es lo que se va a tomar en cuenta para esta ley. ¿Tú tienes quizás alguna idea o qué es lo que buscan precisamente? Para ser absolutamente claros, una ley de protección de glaciares tiene que seguir la línea del proyecto de ley que enviamos junto con la bancada de glaciares el día anterior. Esto es, que defina cuáles son, en el fondo, que establezca una taxonomía clara de qué es un glaciar y qué categorías existen, glaciares blancos y glaciares tapados, glaciares de roca, que se ven como cerro, pero es agua. Y hay menos conocimiento también al respecto, me imagino. Y no solo menos conocimiento, sino menos reconocimiento, ¿no? Cuando uno escucha a las empresas mineras decir, no vamos a tocar los glaciares blancos, y bueno, ¿y los otros? También son agua. Descripción específica. Todos los glaciares son glaciares. Segundo, que efectivamente quede absolutamente claro que los glaciares son ecosistemas con características físicas complejas y que por lo tanto no basta conservar el hielo, es necesario conservar todo aquello que conserva el hielo, el ambiente periglacial, permafrost. Todos estos conceptos van a empezar a entrar en la discusión pública. Y en tercer lugar, que se limiten, restringan y monitoreen las actividades que pueden afectarlo. Sin eso, no es ley de glaciares. Ahora, Matías, yo quería preguntarte, porque está hecha la definición, ustedes entregaron además una idea de proyecto, hicieron un... Y había otro anterior, del senador Horvath, muy bien presentado. Y efectivamente hay nociones parlamentarias en relación a este asunto. Lo que vamos a escuchar ahora, en los próximos días, evidentemente, será una definición de la presidenta en relación a la línea que ella quiere seguir para impulsarlo. Ahora, cuando uno tiene más de 14, hasta 20 diputados han estado cercanos a nosotros en la bancada glacial. Nueve senadores firmaron una moción parlamentaria para pedirle a la presidenta que lo incluyera dentro del discurso. Y escuchamos un compromiso decidido de la jefa de Estado, por primera vez en la historia, en un discurso presidencial, para hablar de glaciares, que saca un aplauso de la gente. Con una campaña de 125.000 personas, yo esperaría que generáramos un gran acuerdo y que invitáramos a esta conversación a todas las comunidades que por años han estado defendiendo los glaciares. Por ejemplo, la comunidad del Valle del Huasco, que se ha estado oponiendo a las atrocidades de Pascualama. A la gente que está... a los alcaldes que se han estado reuniendo con las comunidades y con las empresas en la cordillera de la región metropolitana y de los Andes. Hay mucho que hacer. Y en la Patagonia, ¿para qué decirlo? Yo quería preguntarte, Matías Azún, si no tienen miedo que el proyecto se quede corto, porque muchas cosas los gobiernos dicen, tengo la voluntad de hacer, pero después el proyecto es decepcionante, sobre todo para los movimientos sociales que han impulsado los temas. Entonces, ¿ustedes ven voluntad política de que se escuche el proyecto de ustedes, el proyecto del senador Horvat, que eso esté presente allí? ¿No están preocupados por lo que va a terminar siendo el proyecto? Quizás por sobre los intereses económicos de algunos sectores. Hace dos meses nadie sabía que Chile tenía 82% de glaciares. Ayer la jefa de Estado se comprometió con un proyecto de ley. No vamos a parar. Miedo no es la palabra que nos describe mejor. Lo que vamos a hacer es con alegría, con entusiasmo y con el apoyo de toda la gente que podamos invitar a participar en nuestra iniciativa, vamos a avanzar en un proyecto de ley de glaciares. Esto no aguanta más. El agua no puede estar fuera del marco regulatorio de este país. La reforma al Código de Aguas, por lo demás, que la Presidenta anunció, también es un tema relevante. Las aguas son un bien nacional de uso público, son un derecho, porque la vida es un derecho. Y por lo mismo, no nos vamos a detener hasta que logremos un proyecto de ley que permita compatibilizar desarrollo con crecimiento, porque no se puede crecer económicamente sin agua. Dices tú también, me imagino mirando legislaciones en Argentina, en países vecinos que ya tienen todo bien normado respecto a los glaciares. Eso podría ser quizás también un símil a la hora de legislar. Está normado, existe la ley, pero hay que aplicarla. El siguiente paso nosotros es construir esa ley y pasarla por el Congreso y lograr salir de ahí. El siguiente paso es que se ajuste. Hay un último concepto que olvidé de la ley y que no puede dejar de estar afuera. Y es que el daño a los glaciares es irreversible. Y por lo mismo, parte importante de la ley tiene que consistir en los artículos transitorios que, así lo contó sus letras, obliguen a todo el mundo a cumplir la ley. Y que, por lo tanto, si hay proyectos que están afectando glaciares, deben ajustar sus modelos de trabajo, deben ajustar sus tecnologías y sus procedimientos para no destruir los glaciares. Y por lo tanto, vamos a tener no una ley retroactiva, porque no se puede, pero sí una ley activa en la protección de los glaciares. Matías Azún, director ejecutivo de Greenpeace Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros. Te felicitamos entonces también porque es un logro... Embajador de la República de Glaciares. También, embajador de la República de Glaciares. Es un logro, sin duda, para ustedes que han estado bien metidos en este tema, tratando de concientizar también a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Bueno, y a las 7 de la mañana con 23 minutos, nosotros vamos a avanzar en nuestra pauta informativa. Le vamos a contar de algo que era preocupación hace ya un tiempo. En la región de Valparaíso, usted sabe que quedaron muchos damnificados producto del incendio feroz. Y bueno, vino la lluvia, finalmente. Lo que tanto se había comentado, pese al sistema frontal, que no fue catalogado como un sistema frontal importante. Los damnificados de ese incendio del pasado 12 de abril, sí sufrieron las consecuencias. A pocas horas de la llegada de las precipitaciones, vecinos del Cerro El Vergel, La Cruz y la Cuesta Colorado, denunciaron que las viviendas provisorias presentaron fallas y que les entró agua por problemas de construcción. En ese sentido, en el centro de la ciudad, se habilitaron dos albergues. Además, personal especializado recorrió los cerros para monitorear las quebradas y evitar deslizamientos de tierra. Claro, quizás no se esperaba tanta lluvia, pero ojo, porque a ratos sí cayó en chubascos bien fuertes. Así que también para las personas allí de Valparaíso, fuerza. Y por supuesto hay que seguir levantándose los cerros. Vamos a hablar de otro tema que afecta directamente a los bolsillos de las personas. Pero ahora con una buena noticia, Pato Muñoz. Porque hay una nueva baja en las bencinas. Hasta 14 pesos bajarán este jueves en los combustibles, según reportó la Empresa Nacional del Petróleo. La gasolina de 97 octanos será la que experimentará la mayor baja, alcanzando los 824 pesos por su disminución de 14,2. Mientras que la de 93 octanos lo hará en 13,4 pesos. En cuanto al precio del diésel, este experimentará una baja de 10,9 pesos, llegando a los 609 por litro. También habrá una disminución en los valores del kerosene, que llegarán a los 12,5 pesos por litro, cotizándose a 596 pesos. Al menos esto es en referencia a Santiago. Sabemos que también en otras regiones del país los precios son más altos, pero también habrá una disminución y eso es importante. 7 de la mañana con 25 minutos y ahora le invitamos a revisar las portadas de algunos diarios. Como siempre, vamos a empezar con el Mercurio. A ver, ahí está. Era que no. El título dice, Presidenta Bachelet plantea 102 promesas en cuenta ante el Congreso, pone énfasis en clase media y dice que cambios no partirán de cero. Claro, ahí está que la clase media fue un foco central, entre otras cosas que se vieron ayer en las 2 horas, 45 segundos de discurso. Francisco Buenzumilla visita por casi una hora a Celestino Córdoba a la cárcel de Temuco. Ahí vemos al intendente de la Araucanía entonces reunido con Celestino Córdoba, quien está con huelga de hambre. Sí. A propósito. Y ahí está, plan para recuperar a Vidal. Incluye tres sesiones diarias de kinesiología. El volante de Juventus realiza rutina que también incluye bicicleta y un trabajo de pesas muy liviano. Oye, ¿hasta cuándo hay tiempo, Pato, para decirse que efectivamente Vidal está en los 23 o no? Hasta el 2 de junio. Ah, viene el tiempo encima. Así es. Vamos a destacar del interior del Mercurio Pía esta noticia en la página A14 que dice un príncipe de Asturias para quino en su titular. Sí, el argentino fue premiado en la categoría de Comunicación y Humanidades y quedó como el primer dibujante que recibe este galardón español. Así es, fue un día de sorpresas y confesiones. Ayer, Joaquín Salvador Lavado, de 81 años, o quino, supo que era el ganador del premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, que era el primer caricaturista en recibirlo y que el gran honor se debía. Por supuesto, a su más famosa e icónica creación, Mafalda, dice la página A14 del Mercurio en una crónica respecto de este premio que para muchos de sus seguidores es tan merecido. ¿Cómo no reconocer a Mafalda? Que comencé con una historieta, después se transformó también en una serie de televisión. Así que muy bien por Mafalda, que a todos nos gusta mucho. Ya son las 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos a revisar también que nos trae la tercera en su portada este día, jueves 22 de mayo. Lo tenemos a nuestra espalda, Patuños. Y ahí está. Titular central, Bachelet abre frente valórico con anuncio de despenalización del aborto. El presidente efectuó su primera cuenta anual ante el Congreso Pleno. Dos horas de discurso le permitieron reforzar los ejes de su programa. También vamos a revisar allí mismo dura crítica de Satia, reforma educacional. Arzobispo de Santiago defendió la selección positiva de los colegios y dijo que solamente conocemos tres fragmentos de la reforma. Fue otra de las críticas que hubo por parte del Cardenal Esat. Chile cae por tercer año en ranking de competitividad. Está en la sección negocios de la tercera de hoy. Entonces con la portada de este día jueves 22 de mayo. Rusia le vende gas a China también, está buena. 400 mil millones de dólares, dice. Pero vamos a destacar del interior de la tercera otra cosa, Pialba. Ya, lo que vamos a destacar está ahí este informe que dice que el suelo urbano mundial se ha triplicado desde el año 2000. El estudio elaborado por la FAO sobre la base de imágenes satelitales establece que la ocupación de las ciudades pasó de 0,2% a 0,6%. Uno pensaría que es más las zonas urbanizadas del mundo, pero en realidad, por ejemplo, aquí se habla de cómo se establece el porcentaje de ocupación de la Tierra en el planeta. Exactamente, dice 29,4% de la superficie del planeta era ocupado por bosques y selvas en el año 2000. 27,7% a eso cayó la superficie de bosques y selvas en 2013. Dos veces ha crecido Lampa desde el 2002, una de las zonas de mayor expansión urbana, recogiendo cifras de Santiago también. Sí, el documento señala entonces que las selvas y los bosques son el área más golpeada con la expansión de los terrenos artificiales. Y, por ejemplo, estábamos hablando de los glaciares y nieves ocupan el 9,7% del territorio total del planeta, del terreno total. También los cultivos, 12,6%, las traederas, 13%, los desiertos, 15,2%, las aguas continentales, 2,6%. Es parte entonces de este informe del suelo urbano mundial. Muy bien, y a las 7 de la mañana con 29 minutos, le invitamos a ver qué hay en regiones. Vamos a ver diarios regionales para saber de lo que pasa. No solo Santiago, es noticia. ¿Vamos al norte? Aquí está, el norte, sí, el mercurio de Calama, Pía. Ahí está, dirigentes piden renegociar egresos de minería antiguo. Mineros antiguos. De mineros antiguos, exacto. Esto es Chukicamata, los sindicalistas plantean entonces que se debe mejorar la oferta a quienes llevan más años de servicio. Parlamentarios locales valoran cambios en el Código de Aguas. Mensaje de la presidenta Bachelet. El alcalde lamentó ausencia de Calama en discurso del 21 de mayo. Condenan a cinco años de cárcel a jóvenes que violaron a un amigo. Justicia comprobó el ataque sexual tras una fiesta en la que participaron. En la página 7, los detalles en el Mercurio de Calama. Victoria, bien sordia en la portada del Mercurio de Calama. Vamos a ver qué pasa en Chillán. Lo cuenta Crónica en su portada. Punilla fue el gran anuncio y región de Ñuble, la decepción. Ahí está el mensaje de la presidenta Bachelet, también destacado en Crónica de Chillán. Licitación definitiva del embalse en Ñuble, dice. Y adelantó también subsidios para el mundo rural. En motivos, homenajes a Prat en Chillán y Ningüe. Esto por los masivos actos que marcaron el fervor de Ñuble por su hijo ilustre en el Día de las Glorias Navales. Nacido en Ningüe, Arturo Prat. Vecinos están en alerta por instalación de antena. Sarita Gajardo, dice la llamada. Pobladores se niegan a aceptarla y critican la nueva ley. 7 de la mañana, 31 minutos. Y bueno, ayer lo decíamos, fueron 2 horas y 45 segundos de discurso. Estaba todo dentro de los planes. Usted seguramente pudo verlo, pudo tomar algunos apuntes. Esto es lo que se vio en las cámaras oficiales, de la transmisión oficial. Pero hubo cosas que no pudieron verse a simple vista. Lo quiere revisar en el lado B de lo que fue la cuenta pública. Eran 827 los invitados a la ceremonia de este 21 de mayo. Y aunque no llegaron todos, desde las 8 y media de la mañana ya se fueron instalando en cada uno de los asientos designados, tanto parlamentarios como familiares. Entre estos, y muy elegante, la madre de la presidenta Michelle Bachelet. El podio listo y dispuesto con un pequeño cajón para ayudar con unos centímetros a la mandataria. El coro madrigalista de la Universidad de Valparaíso preparaba sus acordes para entonar el himno nacional. Hace seis años que participan de la ceremonia y una vez que termina su actuación, se retiran del Congreso. Autoridades locales, eclesiásticas de las Fuerzas Armadas y parlamentarios aprovechaban los minutos restantes al inicio de la sesión del Congreso Pleno para los saludos y las fotos. Y por supuesto que las selfies previas al discurso no quedaron fuera. Y aunque el vistazo a los looks de la ceremonia a veces resultan odiosos, no pueden quedar fuera al menos dos de los aspectos más comentados, sobre todo en las redes sociales. El par de calcetines rojos que quedaron a la vista del terno del senador Guido Girardi, además de la colorida y también hondera corbata del senador Eugenio Tuma. 9.20 de la mañana, la presidenta ya hacía su llegada al Congreso Nacional. Fue recibida con una Guardia Especial de Carabineros compuesta por primera vez solo por mujeres. sean la bandera más victoriosa de nuestra dulce patria. ¡Viva Chile! Dos horas 45 segundos de discurso sin contratiempos dentro de lo estimado, aunque para algunos se hizo un tanto largo. Además, un pequeño incidente pasó inadvertido la transmisión oficial. Dos familiares de víctimas del accidente de turbús en San Antonio en 2013, quienes, ante los gritos, fueron desalojados de las tribunas. Quinta cuenta pública para la presidenta, la primera de su nueva administración. Todo en orden y bajo protocolo, aunque de seguro no estaba previsto el apasionado grito a la mandataria. El que no estaba en el libreto, pero que sí pudo escucharse en la transmisión oficial. ¡Miquel, te amo! Bueno, a las 7 de la mañana con 34 minutos vamos a pasar del fervor de ese fan. Oye, pero tú tenías un dato de los calcetines del senador Girardi. Ah, sí, lo que pasa es que contó después que él, desde los 4 años, que usaba calcetines de colores. No sé si lo vieron, pero los calcetines son absolutamente rojos. Y llamativos, total. Claro, porque contrasta con el traje oscuro. Y además que tenía corbata verde. Algunos decían que no combinaba tanto. Bueno, y explicó que cuando él usaba calcetín rojo, su corbata era verde. Ah, ya. Y que cuando los calcetines eran verdes, la corbata iba en tono fucsia o algo así. Ah, tenía ya, tiene todo un tema con los colores. Sí, así como, no sé si combina mucho, pero, bueno, está bien. Está bien. Es su decisión. ¿Quién soy yo para venir a criticar la ropa de los demás? Le vamos a contar que, como es un clásico ya, después de, o casi, no solo después, sino que durante el mensaje de la presidenta, empiezan a formarse incidentes, básicamente, en Pedro Montt. Vamos a revisarlos. Esto es en las cercanías del Congreso Nacional, para los que no se ubican cuando digo calle Pedro Montt. Un grupo reducido de manifestantes intentó sobrepasar el perímetro de seguridad que estaba dispuesto para las actividades oficiales. Ahí hay imágenes de cómo estas personas tratan de votar las rejas, consiguieron votar algunas, están tratando de hacerle más daño, incluyendo la combi ya famosa del llamado artista Papa Frita, donde aparentemente traía más cenizas de los pagarés quemados de la Universidad del Mar. Finalmente, según información preliminar de carabineros, los desórdenes finalizaron con 33 detenidos, de los cuales 6 de ellos pasarán a control de detención. Dos de los 6 son menores de edad. Uno de 15, otro de 17 años. Ambos bajo el cargo de desórdenes graves. Carabineros cifrón 2.500 los manifestantes que se movieron entre la Plaza Victoria y Avenida Francia. Empezó tarde, venía en completa normalidad hasta el momento de llegar acá a Parque Italia, donde un vehículo empezó a golpear fuertemente las rejas de contención, causándole bastante daño, por lo que quedaron inutilizadas. Y posteriormente, un grupo más o menos de 100 a 150 manifestantes comenzaron a lanzar objetos contundentes, piedras, pinturas, por lo cual se dispuso a proceder a fuerzas especiales. Aquí estaba la ciudadanía, aquí estaba toda la región, aquí estaba el país, celebrando con nuestras Fuerzas Armadas lo que era un desfile completo en toda la ciudadanía de Valparaíso. Pero ya está bueno con Valparaíso. Ya hay que tener un poco más de respeto, un poco más de cariño y procurar que estas cosas ya por séptimo año que han venido ocurriendo consecutivamente, ya comiencen. Tenemos una cantidad importante de rayados, tenemos una cantidad importante de destrucción, tenemos una cantidad importante de gente detenida. 7 de la mañana, 37 minutos, y vamos a seguir desglosando parte del discurso presidencial de ayer de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Bueno, se lo anunciamos, que para quienes tienen mascotas o son amantes de los animales, la presidenta señaló este martes el proyecto de ley que hace referencia a la tenencia responsable de mascotas, además de plantear también la necesidad de un trabajo en conjunto entre escuelas de medicina veterinaria y municipalidades, para brindar mayor atención a las comunas que no tengan tantos recursos. También dijo que de parte del gobierno se van a realizar campañas de esterilización para controlar la población canina. Vamos a ampliar un poquitito más este anuncio. Le damos la bienvenida al médico veterinario y director de la carrera de la Universidad Santo Tomás, Oscar López. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Horacier. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Oscar, me imagino que pusiste atención al menos a esa parte del discurso que pudiste informarte también en los medios de comunicación. ¿Qué te parece este anuncio respecto al cuidado de las mascotas y también a este tema de unir las municipalidades con las universidades y que ahí hayan distintos centros de atención primaria para mascotas y ayudar un poco también a colaborar en el cuidado con la población? Mira, antes que todo, es importante que la presidenta haya fijado un tema que estaba presente en la sociedad, pero el Estado no se había hecho cargo que tiene que ver con los perros vagos. También, sí. Pero dentro de eso, no solamente está la dimensión de los perros vagos propiamente tal, sino que tiene que ver con dos áreas importantes que tienen que ver con los animales propiamente tal, que es la salud animal y el bienestar y también lo que es el área que tiene que ver con la salud pública. En el área de la salud animal, la presidenta anunció este plan nacional que tiene que ver con la esterilización, donde el Estado se hace cargo y es una necesidad para la sociedad de que nuestras mascotas estén esterilizadas. Y a la vez, desde el punto de vista de salud pública, con esta invitación a asociación entre trabajo entre municipalidades y universidades para ver cómo podemos relacionar y trabajar en conjunto, que no es nuevo, ¿verdad? Existen varias veces, nosotros como Universidad Santo Tomás tenemos asociaciones con municipalidades, sobre todo a nivel periférico de Santiago, donde le prestamos servicio a la comunidad. Oscar, a propósito del trabajo de las municipalidades, yo quería preguntarte por una decisión de la municipalidad de Santiago, que así, puesta así como se conoció, alguna gente por lo menos la violentó y que era este instructivo de la alcaldesa Carolina Toá de prohibir y amenazar con una multa a las personas que alimentan a los perros vagos, a los perros callejeros. Obviamente lo que se pretende, imagino, es que la persona que efectivamente quiere alimentar a un perro pudiera hacerse cargo de ese perro. ¿A ti qué te parece la disposición? Porque para muchos es un poco violenta. Mira, hay unas palabras, la Presidenta dijo en el discurso que es importante tomar en consideración. Ella habló de animales de compañía. Y los animales de compañía son la definición por la autonomía de lo que es una mascota. O sea, una mascota es un animal que te presta cariño, que te acompaña, y por lo tanto yo asumo la responsabilidad de tenerla al lado mío. Esa es la base de la tenencia responsable. Un perro vago no tiene dueño, y por lo tanto no hay nadie que se haga responsable. Y yo entiendo muy mal, si estoy o tengo un perro en la calle, que vamos a, con el solo hecho de alimentarla, estoy cumpliendo con mi deber desde el punto de vista de la tenencia, porque eso no es así. Acá lo que falta, y yo creo que es lo que propende el proyecto de la Presidenta, es hacer una integralidad de cómo abordar el tema de los perros vagos. La alcaldesa Toá, dentro de esa resolución, lo que estimaba era que cortémosla, porque no es bueno tener perros en la calle. Te doy un dato, cifra oficial del 2010, desde el punto de vista de la Subsecretaría de Salud Pública, 35.000 mordeduras en el año. Y es un problema serio desde el punto de vista de la salud pública. ¿Qué es serio entonces? Porque por un lado se anuncia esta esterilización de los perros vagos, pero ¿qué hacer también porque van a seguir ahí en la calle? Mira, hay que generar un plan nacional, un plan nacional que no solamente abarca el tema de la esterilización, sino también abordar íntegramente lo que es el control de los perros vagos. Y para eso hay que sumar a las universidades, al Estado, a las municipalidades y a las organizaciones no gubernamentales. Nosotros, como universidad, el año pasado desarrollamos un seminario de control de perros vagos, incluso estuvo presente Fulvio Rossi, senador de la República, en esa instancia, en la cual nosotros hicimos ver cuáles eran los problemas, no solamente con el tema de la salud pública, sino también tener un problema que es serio desde el punto de vista de nuestra fauna nativa. Los perros asilvestrados hoy desplazan, matan parte de nuestra fauna nativa y tampoco hacemos nada a nivel de la periferia de Santiago y en las otras regiones también es importante. Por lo tanto, asociando las universidades, el Estado, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, lo importante que podemos hacer ahí es generar un plan integral. ¿Qué va? Con el retiro de los perros de la calle, el asentamiento, la formación de estos lugares donde podamos tener nosotros corrales y a la vez necesitamos el apoyo de estas organizaciones para generar planes masivos de adopción. Siempre va a haber una sobrepoblación. Hay estudios que dicen que hay como un millón de perros vagos. ¿Qué hacemos con el resto? No podemos cubrir. Ahí como sociedad nos tenemos que hacer cargo. Sí, yo justo te iba a preguntar por el tema de la adopción, pero el mensaje a la ciudadanía de decirle que un perro callejero que está como cuidado en estos corrales, que está a disposición ahí de la gente, es tan valioso y puede ser un tan buen compañero como un perro de raza que esta gente que cree que mientras más caro paga por el perro, no sé si es símbolo de estatus o qué, pero tiene un gran compañero potencial ahí, ¿no? Patricio, tú tocaste un tema fundamental que no se aborda en esto. Si yo compro un perro, por ejemplo, o adquiero uno, yo estoy tomando, o sea, estoy queriendo una mascota. ¿Qué pasa con la gente que la compra para hacer negocio? Yo compro una hembra cara con la finalidad para reproducirla, tener cachorro o venderla. Ese es un negocio. Y si lo pensamos desde ese punto de vista, es un negocio ilegal. No estoy pagando impuestos sobre la rentabilidad, ¿eh? ¿Ya? Y tú sabes que junto con la droga, el negocio de las mascotas, ¿ya? Es el más rentable del mundo. Entonces, pongamos los puntos sobre las ideas. Esterilicemos. Hagamos como normativa, por ejemplo, de todo perro que sea vendido con mascota tenga que venir esterilizado. Yo, ojo, existe en el imaginario colectivo que eso es malo. Que si yo gasto una, o yo opero una perrita muy jovencita, va a tener problemas, etc. No, no. Hay estudios científicos, que los invito a buscarlo y a leerlo, que señalan que incluso si hay una gastación temprana, hay una disminución en altísimas proporciones en la presentación, por ejemplo, de cáncer mamario en perro. Bueno, queríamos agradecerle Oscar, Oscar López, doctor Oscar López, director de la Escuela de Trinario en la Universidad de Santo Tomás, por conversar con nosotros. Oye, muchas gracias por la invitación. Gracias, muy bien. Buenos días. Bueno, y nosotros vamos a revisar algo más de lo que ustedes nos escriben en arroba, ahora 07, la red, 7 de la mañana con 44 minutos. Por ejemplo, Negro de Quintero, Cristian Elgueta, dice, quiero a los animales, pero alimentar al perro vago. Dice, este se queda, se adueña del lugar y ataca. Entonces, ¿quién es responsable? Eva dice, ¿por qué no dicen que la mayoría de esas mordeduras son de perros con dueño? Algunos están, no, dice, están en la calle porque ellos no hacen nada como gobierno. Edison Torres dice, brrr, ese A, sinónimo de frío, ¿no? Buenos días, dice, está más helado que canilla de gaviota. Muy bien, saludos. Y Crimsoniana dice, el lado A, discurso político, el lado B, la calle, los desordenados. Después me dicen que la desigualdad no es tal, Ah, ya, le parece medio como que estigmatiza decir que el lado A es la política y el lado B es el desorden. Bueno, pero, tiene que ver, dos caras de la misma moneda. Sí, hay más comentarios. Tamo Valpo dice, Ivalparaíso, seguimos esperando una ley para la ciudad. Nos siguen destruyendo la ciudad y no tenemos soluciones. Nos mandan distintos saludos, por ejemplo, desde Antofagasta, nos dice, molesta por banderas gigantes pero linda necesaria, 460 millones de pesos, nos manda una fotografía, dice Graciela García, también por aquí nos dice, Danielo está pálido, parece que tiene frío, Anitta María de Willy, dice así, pues está bien helado en Santiago. Saludos también desde Coca, en la región de Aysén, bajo cedo, dice Ríos Libres y pavimentación. Gracias presidenta por al menos recordarnos y ¿sabes qué pato? Nos cuentan de qué se trata el toque. Acá está, dice Javier Gómez, un toque te lo da otra persona, si lo aceptas, la persona tiene la posibilidad, aunque no sea tu amigo, de ver tu biografía. Ahí está entonces la explicación del toque de Facebook. Oye, Erick Fernández pidió saludo para los feriantes de San Bernardo, ya en terreno para atender a sus caseritas, dice. Muy bien. Con mucho frío, así que un abrazo para todos los que ya iniciaron la jornada, espérenos, ya venimos con los espectáculos aquí en Hora 7. Sí. 7 de la mañana, 51 minutos, estábamos comentando el tiempo, con Pato Muñoz me decía que hay 4 grados pelados a esta hora en la capital, así que vamos a ver cómo se sienten. Preguntémosle a nuestra unidad móvil, a Danilo Díaz, quien se encuentra en las calles capitalinas sintiendo el frío, pero hay por ahí algún cafecito, le puedas comprar alguna bufandita para quizás cambiar un poco la temperatura, Danilo. Claro, Pia, el día de hoy no tenemos subaipillas, no tenemos cafecito, pero sin embargo, Don Carlos nos va a ayudar a ir y también a tratar de sortear estas bajas temperaturas, podemos ver lo que ofrece él acá en el paradero de Calicanto, precisamente en la comuna de Santiago, podemos ver pañuelitos, tenemos los guantes, los cuellos. Don Carlos, usted es el experto, usted me explica cómo vende el producto, cuál es la motivación que le da la gente para que venga acá a comprar su artículo. Estos guantes le valen 500 pesos, tengo de mil pesos doble forro y tengo gorro también a mil pesos, cuellos a 500 pesos. Don Carlos, ¿cuál es el grito que usted dice acá para alentar a toda la gente para que venga a comprar sus cuellos? Guantes a 500, 500, guantes, gorro, cuellos a 500, así le digo, lleve su guante. Muy bien, ¿y cuánto, cómo la vio con la venta? Bien, gracias a Dios, sí, por primer día está bueno, sí, por frío. ¿Es el día más helado en Santiago? Sí, el primer día para mí, para mí, por eso que salió recién hoy día primer día que salgo acá a la calle a vender, yo todos los años vendo aquí, pero recién ahora salgo porque recién hace frío. ¿Quién es lo que más vende usted? Yo lo que más vendo son los cuellos y los guantes, eso es lo que más vendo. La gente tiene que abrigarse la garganta, después tiene farijitis, cualquier enfermedad. Sí, porque la medicina es tan cara, hay que abrigarse porque si no, hasta los huesos les duele por los guantes, tienen que usarlos. El abrigo y el tratar de evadir la enfermedad es parte por uno, dice don Carlos. Él se pone acá hace mucho tiempo, muchachos, precisamente acá afuera del paradero Calicanto del Transantiago, muchos años llevan acá, incluso Sergito, a don Carlos lo acompañan otros vendedores que están un poquito más allá, precisamente donde está el ingreso del metro acá y es por esto que se ponen porque la gente el día de hoy tiene mucho frío, 4 grados, incluso le va a decir a esa señora que decía a través de las redes sociales que estaba blanco, señora, es porque tengo mucho frío, hoy día sí que hace frío en Santiago, son 4 grados, espero con ansias muchachos, esos 17 para poder desabrigarme un poco, pero estoy, miren, me van a poner en pantalla porque miren cómo estoy, les voy a mostrar inmediatamente, con un chaleco, miren, este chaleco, aquí está, un chaleco, de pola, estoy con la chaqueta, camisa, incluso ando con una polera de abajo porque es demasiado el frío que se siente el día de hoy, así que de alguna manera si me pueden mandar más abrigo sería ideal también porque aquí a un calo le voy a tratar de comprar un cuello, algunos guantes para que sí también vayan las ventas hacia arriba, este vendedor, este pymes que ya se estableció acá en el centro de Santiago, muchachos. si protégete también los oídos Danilo porque así si no te puede dar dolor de oído, el frío, pero los guantes también otro tema bien importante, le faltó la bufandita. La bufandita y la orejera. También, exacto. Ya Danilo, que estés muy bien. nos vemos. No pasé tanto frío tomando un café. Que estés muy bien. Chau Danilo. Vamos a tomar un cafecito acá inmediatamente después del móvil me tomo un cafecito y algo más. Muy bien. Chau, chau. Nos vemos, buen día. 7 de la mañana con 54 minutos ahí estaba Danilo Díaz en las calles de Santiago con la unidad móvil de hora 7. Lo invitamos a ver algunos diarios que nos habían quedado pendientes, por ejemplo, vamos a ver la portada de las últimas noticias para hoy. Con café tacuda de fondo. Así es, detalles del pase escolar que incluye playa y carrete dicen las últimas noticias. Completo informe sobre la cuenta presidencial del 21 de mayo. Ahí está, claro. También, por ejemplo, se destaca el llanto de Cecilia Rodaletti con el anuncio de la ley de Cartesot entre otras cosas. Cuatro datos también para ponerle internet a su tele en la página 22. Y la sentida carta de la mujer de Mati Fernández que se quedó sin mundial. Revisemos también qué es lo que trae Publimetro en su portada de este día jueves 22 de mayo. Lo vemos inmediatamente. Ahí están las palabras más destacadas del discurso de la presidenta. País, Chile y gobierno destacan entre las otras que están ahí también señaladas en la portada pública. Personas, reforma, desarrollo. Benzina bajará hoy hasta 14 pesos. Así lo confirmó ayer la ENAP. Con la baja se suma una disminución en 30 pesos en las últimas semanas. Qué bueno, buena noticia. Buena noticia. Y ahí también premian al creador de Mafalda. El argentino Quino, 81 años, fue distinguido ayer con el premio Príncipe de Asturias en la categoría Comunicación y Humanidades. 7 con 56 de la mañana dejamos la portada de Publimetro y le invitamos a ver qué trae el diario Pop, qué trae la cuarta hoy. Vamos a revisar. Ahí está. Pa' hacerse pipí de miedo el horroroso mapa de casonas embrujadas que asustan en Santiago, Pato Muñoz. Qué terrible. Qué terrible, deseo una amiga. Qué terrible. Sí. ¿Quién fuera político para engrupirse a estas diosas del 21 de mayo y aparecen la ministra... ¿La ministra? ¿Ya no? Sí, porque la secretaria general de gobierno, sí. Sí. Se veía guapa. Era que no iban a destacar en todo caso los looks de las mujeres en la cuarta. Está la diputada más joven ahí también, ¿no? La diputada de Antofagasta y arriba Jendelin llevará solo 40 bikinis a Brasil. ¿Solo 40? Sí, solo 40. ¿Pero cómo solo? Si es muchísimo, uno para cada día. Uno por día. Se pasó. Estamos terminando esta edición de Hora 7. Le deseamos que tenga una excelente jornada de jueves, Pia. Exactamente. Usted siga, por supuesto, en compañía de la red. Ya viene un entretenido programa con Mujeres Primero y nos vamos con imágenes internacionales. Recordemos a los Beatles. A propósito. A propósito de Paul McCartney. Ahí está. El cruce, no es cierto, tan popular de Abbey Road. Exactamente. Esto en Inglaterra. Oye, hay nadie tomándose foto, ¿no? La gente a veces se para de tomar foto y tiene que parar el tránsito. El tránsito se detiene sí o sí porque es un lugar obligado para las fotografías a esta hora. En todo caso, están los autos pasando por encima del popular paso de cebra. Así que, con esas imágenes de Abbey Road. ¡Gracias!